del béisbol y del deporte en general. Y sé que hay mucha pasión por el deporte y qué bueno está en la final. Por eso fue el helicóptero, porque estaba iniciando el playoff. Estos están los Juegos Finales de la Liga Mexicana de Béisbol, pero ya lo van a explicar. Miren, no deberían, por ejemplo, tampoco los aviones de Estados Unidos utilizarse cuando hay Juegos de Estrella. Una vez fui con Beatriz a un Juego de Estrella, a San Diego, y yo estaba con la boca abierta, porque me gusta mucho, mucho, mucho el béisbol. Y todavía lo juego, y ya saben ustedes, porque ya lo he dicho, que todavía bateo arriba de 300. Acabo de tener un encuentro, nada más que no quise difundirlo, pero me pichó Valenzuela, y estuvo Teodoro Higuera, y Vinicio Castilla, y Chito Ríos, todavía. Entonces, ah, y nos fuimos a este Juego de Estrella a San Diego. Entonces, hay una ceremonia antes de que empiece el Juego de Estrella y pasan los aviones, creo que de la Marina, antes de la ceremonia. Gracias. Gracias.